Hola, ¿quieres aprender a invertir en bolsa? Si tu respuesta es sí, estás de enhorabuena. Acabas de llegar al mejor curso de bolsa que vas a encontrar en internet y además de forma gratuita. ¿Que por qué es uno de los mejores cursos que vas a encontrar? Muy sencillo. Este curso nace después de 14 años de experiencia en los mercados. Tanto yo como todo el equipo que conforma en bolsa.net hemos estado durante los últimos 14 años probando diferentes estrategias, diferentes modelos, diferentes formas de invertir. Y ya por fin hemos llegado a la conclusión de qué es aquello que puede funcionarte mejor y qué puede ser aquello que puede funcionar peor. Pero no lo decimos porque sí, lo decimos hablado por la experiencia y sobre todo por las pruebas. Aquí tienes un ejemplo de un modelo de carteras desde el año 2004 y que a día de hoy, como puedes observar, ha podido conseguir un movimiento o una rentabilidad bastante interesante. Bueno, basado en este modelo, basado en otros modelos que también funcionan, lo que vamos a hacer a partir de ahora es poner los puntos sobre las IES. Es decir, aquí vas a poder aprender a identificar cómo se divide realmente el mercado y qué relación tienen los diferentes mercados dentro de la bolsa. Cómo podemos analizar una acción, tanto a nivel fundamental como a nivel técnico. Cómo puedo saber el precio al que debo de entrar y cómo puedo saber el precio al que voy a salir. En definitiva, vamos a poner todas las herramientas encima de la mesa para que tú empieces a ser un inversor de bolsa rentable, consistente y sobre todo, estoy convencido de que vas a conseguir todo aquello que te propongas. ¿Cómo puedes hacer el seguimiento del curso de manera eficaz para no perderte absolutamente nada? Bueno, pues simplemente te voy a pedir que hagas tres cosas. La primera de ellas, muy evidente, suscribirte a este canal de YouTube. ¿Por qué? Porque de esa forma podrás ir viendo cada uno de los vídeos que vamos subiendo. Otra de las novedades de este curso es que el curso va a estar vivo de manera indefinida. ¿Qué significa? Que vamos a ir subiendo contenido de manera constante para que tú vayas creciendo poco a poco y vayas adquiriendo nuevos conocimientos. Lo segundo que te voy a pedir es que vayas a los comentarios y en el primer comentario vas a encontrar un enlace. Un enlace que te va a llevar a todo el contenido gratuito del curso, todos los vídeos metidos en una misma página web, todas las herramientas que vas a poder descargar, artículos especializados y sobre todo al registrarse de manera gratuita vas a poder recibir los análisis, ejemplos y ejercicios que vayamos poniendo aquí durante todo ese curso. Por lo tanto, te aconsejo que si quieres hacer el seguimiento y quieres tener ese acceso gratuito, pues vayas al enlace que está justo en el primer comentario. Y el tercero y no menos importante, pues nada, que vayamos al siguiente vídeo que es el primero del curso. Así que nada, te espero en el siguiente vídeo, dale al clic en este vídeo y nos vemos en el siguiente con la primera lección de este curso de bolsa desde cero. Hasta ahora, chao. ¡Gracias!